cordial saludo mi nombre es Tatiana Carvajal los saludos de Colombia este es mi vídeo espero que les guste es una reflexión acerca de la esperanza chao qué es esperanza un nombre una flor una ciudad un color un país una iglesia o un hospital puede significar esto y mucho más pero después de todo nosotros mismos encontramos el significado nos encontramos en palabras en melodías en armonías en letras juegos en fotografías en vídeos coincidimos en querer optar por la verdad en querer ayudar en anhelar y velar por el bienestar de los demás sin discriminar o denigrar le dimos significado a la presencia del otro del compartir y dejar de un lado el orgullo y la vanidad después de todo la memoria hará del ejemplo el más grande acto de esperanza y para ti qué significa la esperanza